Finalmente lo que era un secreto a voces se confirmó. Cristian Zapata no es más jugador de Atlético Nacional. El central sale por la puerta de atrás debido a sus malas actuaciones con el conjunto paisa. Por otro lado se confirmó que Independiente Medellín no va a ejercer a la opción de compra que tenía por el central uruguayo Joaquín Varela, lo que había imposicionado a Nacional para hacerlo, llamando una oferta de 600 mil dólares. Y el uruguayo ha manifestado que le encantaría quedarse a jugar y vivir en la ciudad de Medellín. Otro de los nombres que suenan son Rafa Pérez, el ex junior de Barranquilla hoy en San Lorenzo. Parece coquetear con Nacional. De esas dos opciones, ¿cuál es la que más te gusta para reemplazar a Zapata? ¿O crees que debemos buscar por otro lado en el mercado? Te leo en los comentarios.